Bueno, es un aliviador, un desagüe complementario que se agrega al ya existente, es un túnel de 1,60 m de diámetro que atraviesa justamente por debajo de la vía y que va a permitir, como lo dice la palabra, aliviar a todo un sector de más de 300 hectáreas, imagínense la cantidad de gente que vive aquí en Guadalupe Oeste y en todos los barrios transporte y los barrios que están desde la vía hacia el oeste y que va a permitir que con las lluvias intensas trabaje mejor todo el sistema de desagües de este sector. Ustedes saben que venimos haciendo más de 10 kilómetros en estos años de desagüe, hay que seguir haciendo obras porque necesitamos continuar con ese plan director que hizo que en las últimas lluvias intensas ciertos sectores de la ciudad, como todo el oeste, tuvieran menos problemas, pero seguimos teniendo dificultades especialmente en el norte de la ciudad, por eso esta era una prioridad, lo teníamos ya cuando fue la lluvia en proceso de obra y en poquitos meses se terminó, es una obra muy bien hecha y que bueno, estamos muy satisfechos porque significa para toda esta zona un avance concreto.